Maracaibo Lleno de flores bonitas, y lindas maracuchitas, tan dulce como la miel. Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. La chinita soberana, madre de la patria, la chinita soberana, madre de la patria. Maracaibo, Maracaibo Una ave, grande poeta Subiste nacer un día Al general Urdaneta Maracaibo, Maracaibo Una ave, grande poeta Subiste nacer un día Al general Urdaneta Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. La chinita soberana, madre de la patria La chinita soberana, madre de la patria Con cariño y devoción Sin hacer vanas promesas Para ti, Zulia querida Cante el conjunto sorpresa Con cariño y devoción Sin hacer vanas promesas Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. Tierra, juliana, donde reina la alegría, en canción y en poesía, donde se siente y se ama. La chinita soberana, madre de la patria La chinita soberana, madre de la patria La chinita soberana, madre de la patria Gracias.